Miren mis amores bellos, el paisaje tan bello que se mira al fondo de la calle, ¿verdad? Y buenos días tengan todos mis amores preciosos y gracias a mi Dios lindo de que me permite estar un día más con la gente que más nos necesita, ¿verdad? Mis muchachitos preciosos, entonces en esta ocasión les cuento que vengo buscando a doña Sonia, la señora que tiene el estómago grande, porque ella me mandó a decir que ella deseaba hablar conmigo para contarme algo. Entonces, si me acompañan mis amores preciosos, vamos a ir a ver a doña Sonia, a ver qué es lo que ella me quiere contar y también al contármelo a mí, se van a dar cuenta ustedes lo que ella me dice, ¿verdad? Entonces, ¿me acompañan mis amores lindos? Bueno, pues entonces vamos hacia adentro a buscar a doña Sonia. Buenos días, doña Sonia, buenos días. ¿Qué tal está mi madre? Mucho gusto de saludarla, mi corazón. Realmente, mamá Jena. Gracias por venir. Sí, mi madre linda, que una personita me dijo que usted le urgía hablar conmigo, que me quería contar algo y entonces yo dije, voy a ir hoy temprano porque ya que ella me manda a llamar, es porque algo, algo tiene o aparte de su mal, pues, ¿verdad? O está peor o no sé qué, yo eso, loito, me pongo a pensar, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces aquí estoy, mi madre linda, para que usted me platique lo que usted me dijo que me iba a contar. En primer lugar, saludé a mis amores bellos. Hola, mis amores bellos, mis princesas, mis niños bellos, que Dios les bendiga. Buenos días. Pues antes que nada, muy buenos días, no me imaginas, pues, el día este. Buenos días, doña Sonia. Esa actitud, ¿verdad?, de contar lo que tengo una buena noticia para pensarle, ¿verdad? Ajá. A través de mi salud, ¿verdad?, que estoy pasando por esto, que me he sentido muy, muy mal, con dolores y todo eso. Peor de lo que estaba. Pero peor de lo que estaba y ya casi, ya no puedo casi estarme sentada demasiado, mucho porque me dan los piquetazos, quizás porque también yo visité, pues, Diosito Lino me puse este médico, ¿verdad?, pensando en muchas cosas. Ajá. Pensando en su persona y pensé en ese médico. ¿Qué médico, mamita? Pues, me fui a, busqué ese médico, ¿verdad?, que como Diosito Lino me puse en mi mente, en mi corazón. Yo pensé que ya no existía este doctor, Maynor Lau. No, sí, madre linda, permítame un segundito, porque estábamos con el doctor Scott. Con el doctor Scott. Ajá. Pero. ¿Y qué pasó con el doctor Scott? Con el doctor Scott, pues, es un médico excelente. Yo no voy a hablar de él porque él es un que luego fue que me atendió, ¿verdad?, cuando él me vio todo esto, se preocupó en mí y en mi salud. Son muy grandes. Y ese doctor, ¿verdad?, que también que Dios bendiga esa clínica tan hermosa que mucha, mucha gente que lo busca, ¿verdad? Ajá. Y gracias, a través de él, en los exámenes, se fueron viendo todo esto, lo que yo tenía, pero. Lo que tiene. Lo que tengo. Lo que tengo. Y, y a través que, se da cuenta que fuimos a Antigua y todo eso, pero no encontré a nosotros doctores. Entonces, eh, doctor, visité a este médico y, pues, realmente que el doctor Scott me dijo que fuera a, a buscar a el, el otro ginecólogo que trabaja en otro sanatorio. Y, luego fui con ese médico, el, el ginecólogo, pero realmente que él me cobraba una fuerte cantidad de 25 mil. Pues, la verdad que no contaba yo con ese de los 25 mil, porque el doctor Scott es muy buena gente, ¿verdad? Me cobraba, lo que él me decía es de operarme inmediatamente, pero como no contamos con esos 25 mil, con eso que el médico que dice, pero él tal vez me iba a cobrar menos, pero él dice, la realidad porque este, lo que usted tiene es muy peligroso, me dice, y su salud está arriesgando. Pues, ahí yo, viendo que como no había medio, como se recaudara los 25 mil, y luego busqué a este médico, ¿verdad?, otro ginecólogo, pero Diosito lindo, ¿verdad?, puso este médico, cuando él me vio, me examinó, me dice. Ah, sí, mi madre, porque como el doctor Scott es internista, ¿verdad?, entonces el otro que la vio, sí, pues, es el ginecólogo, no sé cómo se llama, pero él. Adegua, adegua, algo así, pero él fue el que le dijo que le cobraba 25 mil, entonces ahora usted, por sus mismos dolores, por su misma pena de operarse, porque el doctor Scott le dijo que era lo más pronto posible su operación, ¿verdad?, entonces, ahora usted buscó a otro médico, eso nos está diciendo, muy bien. ¿Qué otro médico? Ajá, ¿y qué le dijo ese otro médico? Pues, este médico me examinó y se preocupó en verme en mi salud, me dijo, ¿qué te está pasando, mija?, me dijo, que es demasiado tarde, me dijo, lo que yo necesito es operarte para que seas. Él la examinó primero. Él la examinó primero, sí, porque yo tenía dolores, entonces me dijo, me empezó a tocar. Tiene dolores, mamita, porque yo pienso que los tiene, pues. Y que si, de nuevo, yo le dije, doctora, aquí me duele todo esto, le dije, sí, pues. ¿Dónde es la cintura? Sí, la cintura, porque como eso ya son gigantes. Y entonces. Gigantes los tumores. Los tumores. Entonces, es lo que él dice, es de inmediatamente, lo más pronto posible, si mucho, tal vez, es lo que me decía, ya de mañana pasado, pero yo le dije, doctor, yo no cuento con el dinero. ¿Y él cuánto le cobra, pues, mamita? Entonces, él me dijo, mira, mija, yo te conozco y todo esto, me dijo, pero en tu situación que estás, me das lástima. Aproximadamente te voy a operar. Yo no te estoy cobrando la cantidad porque no puedo ver a la persona, así mi paciente, así con ese dolor, te cobro los quince mil. Ay, gracias a Dios. Bendito Dios, y yo dije, Señor, te doy gracias, Padre, porque yo lo que necesito es terminarme con este dolor, porque estoy sufriendo. Solo mi corazón sabe, y Dios sabe esto, el dolor que estoy pasando. Y se lo dije al Señor, derramé lágrima, le dije, gracias, Padre. Pusiste a este médico en mi corazón y en mi pensamiento, porque lo que me estaba cobrando el otro ginecólogo, me dijo, que era de veinticinco mil, a lo que él me hizo una rebaja de quince mil. Le doy gracias a Dios, le dije yo, Señor, yo sé que vas a abrir puerta de bendición. Y luego corrí y dije, yo voy a llamar a mamá Jena, porque ella tiene que saber esto, para que mis niños, para que estos niños vean este canal, para poderme ayudarme, para que ofrenden sobre mi salud. Yo lo necesito, por favor, lo más pronto posible. Y le pido, de favor, yo sé que no tengo cómo agradecerle por todo lo que hacen, y los que van a ofrendar, yo le pido a Dios que me dé fuerza. Y que le dé fuerza a mamá Jena, porque ella es una mujer luchadora, que ella está ayudando a todas las personas, si lo más ha necesitado, y de escasos recursos. Yo, como le digo a mi madre, yo no tengo cómo agradecerle a Dios y agradecerle a ella. Yo lo que yo quiero es salirme ya de este dolor, de este tormento, de este sufrimiento que yo tengo. Yo necesito que alguien, que si los señoritas, jóvenes, niños, padres de familia, pónganse a pensar en este dolor que yo estoy pasando. Pero yo sé que ustedes van a quebrantar de este corazón, y yo sé que desde el cielo va a venir esa recompensa, y Dios les va a bendecir muy grandemente. Yo lo necesito, por favor, si alguien que vea esto, pero se los suplico de todo corazón. De todo mi amor, yo no tengo más palabras que decirle, agradecerle, no me avergüenzo. Quizás hay momentos que he pasado de tristeza el dolor en mi corazón, pero no le digo a mi madre, solo le digo a Dios, Señor, fortalezca mi vida. Señor, dame fuerza, le digo yo al Señor, yo sé que un día esto lo van a recompensar a los jóvenes, señorita, padres de familia que vean este canal. Que Dios les bendiga, que se han abierto puertas y sus corazones quebrados. Si ustedes, yo no les pido las grandes cantidades, pero que sea que nacen de sus corazones, que nacen de sus pensamientos, yo sé que un día el Señor le va a recompensar muy grandemente. Y le pido a mamá que Dios bendiga también, por todo lo que ella hace, y bendice toda su familia. Que vean este canal y a través de este video. Yo les agradezco de todo corazón, pero por favor, en alguien que me puede ayudar, ayúdame de todo corazón, que ustedes, yo se los voy a agradecer. Yo no sé que no los puedo pagar en grandeza, pero el Señor lo va a recompensar en grande mente. Yo se los suplico, porque no tengo más palabras que decirme, yo necesito de esta operación. Y a determinarme de este dolor, de este, de este sufrimiento que yo paso. Yo no le digo a mi madre, solo yo me puedo aguantar este dolor. Ahorita me han recetado unas medicinas. Ah, es receta que le dio el doctor. Y eso es de receta. Porque, y estaba, me estaba doliendo, y me dieron solo unas pastillas, solo nada más, para, para calmarlo. Para calmarlo. Pero me dice, si usted puede contar, mi hija compre. Pero le dije al doctor, solo lo he traído para la consulta, doctor. Te lo voy a regalar, me regaló cuatro pastillas, y lo único que he tomado. Pero usted sabe que con estas pastillas, no me van a seguir, de todo esto. De todo el tiempo. Sino que solo es para calmarlo. Para calmarlo. Un día, dos días, nada más. Exacto. Se lo suplico, por favor, ayúdenme. Yo sé que el Señor le va a recompensar, muy grandemente. Les agradezco. Y los que vean este canal, acuérdense, pueden llamar a, al 4602-4395. Pueden enviar, y buscan por mamá ajena, y de los niños chispuros. Les agradezco de todo corazón. Y que Dios les bendiga, jóvenes, señoritas, niños. Que Dios les siga bendiciendo, abran puertas de su corazón, quebrantan, padre. Yo sé que el Señor les va a recompensar, muy grandemente. Quizá yo no les puedo pagar, pero Diosito lindo es lo que hace, Milagro, porque no podemos ver. Si lo sentimos su poder, pero Él, grandemente, lo recompensará. les agradezco. Gracias. Pues, este caso me deja sin palabras, ¿verdad? Porque si usted está buscando un apoyo con otro ginecólogo, es por su mismo sentir, ¿verdad? que usted ya no quiere estar así, porque sufre mucho. Entonces, poniéndome yo en el lugar de usted, por ser mujer, ¿verdad? Yo les suplico a todos y todos mis suscriptores hermosos, que son unos ángeles terrenales, ¿verdad? Y yo les suplico de que que luchemos con Doña Sonia, que la apoyemos en lo más que podamos, en lo que Dios nos bendiga, ¿verdad? Porque ella lo necesita, nos necesita con ansias para salir de este mal que ella tiene, ¿verdad? En su vientre. Entonces, yo pienso y siempre lo he pensado, de que eso ya no tiene que estar ahí, eso ya tiene que estar afuera, pues, pero no se ha podido por el motivo del, de la pandemia, en primer lugar, que yo en plena pandemia la vine a encontrar a ella hace un año cabal y y ahorita ya, ya tiene ella mucho más tiempo de estar así, pues, entonces, apoyémosla. Todos los, los suscriptores hermosos que siempre nos han apoyado con las personas, ahorita este caso es el que más nos necesita, ¿verdad? Entonces, yo les suplico que Diosito lindo toque corazones y puertas de bendición para que esta cantidad se realice más rápido porque lo que nos cobraban antes eran 25 mil y ahora ya encontró ella misma por su mismo sufrimiento, ¿verdad? Ella misma nos contó que que encontró al médico que le cobra menos, le cobra 15 mil porque él dice que le dijo a ella de que esas operaciones son más caras, pero él por, 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 ¿cómo se llama? por ayudarla a ella se la va a hacer en 15 mil. entonces, gracias, gracias, doña Sonia, porque usted me mandó a llamar para que yo viniera a escuchar lo que usted tenía para contarme, ¿verdad? y espero en Dios de que Diosito lindo le eche su bendición y que van a venir las bendiciones primeramente Dios para que usted pueda y logre hacerse esa operación. Entonces, yo les agradezco mucho a mis a mis suscriptores hermosos porque siempre han estado viendo nuestros videos que Dios los bendiga siempre a donde quiera que que ustedes estén y que los que aportan siempre para mi gente de aquí de Guatemala que Dios se los multiplique en grande, ¿verdad? porque ustedes son merecedores de que Diosito lindo los los bendiga y los los cubra con su santo manto. Entonces, gracias, mis amores preciosos y ya escucharon el clamor de doña Sonia pues, ¿verdad? Que ella nos 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 conmueve el corazón para poderla ayudar porque ella sí lo necesita demasiado y de qué tiempos estamos con ese sumal y no hemos podido juntar esos veinticinco mil pero ahora que son quince mil ya se siente más fácil pues, ¿verdad? Entonces, yo los invito mis amores preciosos de que nos echen la manita más a doña Sonia porque yo solamente me encargo de venir a a verla ella yo también me comprometería a llevarla a la operación y todo, ¿verdad? Dar las vueltas que ella necesita pero con el apoyo grande de ustedes mis amores bellos porque después de Dios están ustedes. Amén. Entonces, muchas gracias mis amores preciosos por haber escuchado a doña Sonia y también a mí, ¿verdad? Porque no puedo venir yo y quedarme con la boca callada tengo que hablar para que Dios toque esos corazones preciosos. Entonces, yo siento que vamos a dar por terminado este video y esperando en Dios la respuesta de Dios primero y de toda mi gente bella. Los invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos que le den click a la campanita y que apoyen a doña a doña Sonia pues. Hasta luego. Adiós mis amores preciosos. Dios doña Sonia. Adiós mis preciosos. Adiós mis príncipe princesa que Dios les bendiga. Yo sé que ustedes van a bendir las bendiciones y ustedes van a conmover sus corazones hacia mi persona. Yo les agradezco de todo corazón y que les derrame muchas bendiciones a todos a que nos vean por este canal. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Luego mis amores se los repito el número para recordarle se pueden comunicar con para que las ayudas vengan a sus manos de mamá jena se pueden comunicar al número 4602-4395. Hasta luego mis amores y que sean pronto puedan ustedes llamar a ese número con mamá jena para que eso llegue sé que ella una bendición es un ángel del cielo también terrenal que ha puesto en mi vida y ella me seguirá ayudando y que Dios le bendiga a ella a donde quiera que vaya a su familia. bendiciones y hasta luego mis amores. Gracias mamita linda por esas palabras tan lindas porque usted bien bien agradecida verdad con esas palabras tan preciosas. se cuida mucho doña Sonia y hasta una próxima. Adiós.